No es que vaya mal, solo que ella se hizo costumbre Realismo como los largos anchos de mis ojeras Bailando con la más fea dentro del 360 Extrayendo historietas Viviendo como pueda, pero valorando esta El porqué, por cual deserta Me mantiene alerta, su silencio lo demuestra Timidez en sus respuestas, odio hacer lo correcto Quebré otra vez en lucidez y volví a llegar al punto de inicio Mi alrededor me lo confirma, odio lo mismo Suerte en las ruletas, inspiro flor entre la mierda Un suspiro le recuerda que no todo es recompensa Alegorías al viento, danza el compás de lo que creo Hacer tu entero verso, brindo con los retazos Alegorías al viento, danza el compás de lo que creo Hacer tu entero verso, brindo con los retazos Sombras y resumen, reconstruir el crimen Nunca es aparte del cartumen Su profesionalidad de piel Hay más que huesos, su hueso es lo que se cree La incógnita variable en el ADN Duda de mente, impa de mente Gris paisaje, el delirio comparte Alegorías al viento, danza el compás de lo que creo Hacer tu entero verso, brindo con los retazos Alegorías al viento, danza el compás de lo que creo Caigamos al vacío, que ni tocando fondo estaré satisfecho Alegorías al viento, danza con mi tocando fondo estaré satisfecho Alegorías al viento, danza el compás de lo que creo Alegorías al viento, danza el compás de lo que creo Alegorías al viento, danza el compás de lo que creo